Un gusto nuevamente, híjole, yo estoy bien emocionado, no sé el tema de tu papá, ahorita lo acabo de entrevistar, un señorón, y muy orgulloso de su hija, y bueno Mayela, cierras con esto, y trabajando, ahí está, no son palabras, mucho, mucho, mucho trabajo en tu municipio, como pocos, dime tu sentir. Pues estoy muy contenta, fíjate que el tema de mi papá, pues cuando yo le dije, papá quiero entrar a la política, me dijo, si va a entrar, va a entrar a hacer las cosas bien, va a entrar a ayudar a la gente, va a entrar a trabajar con su gente, y a darlo todo. Mi papá tiene una frase que yo siempre se la revito a mis hijos, el ser amable no cuesta nada, y él tiene toda la razón, no tenía otra forma de agradecerle a mi padre todo el apoyo, porque es verdad, desde los 7 años cuando él fue presidente municipal, mi papá, yo recorrí esos pasillos, y yo lo veía trabajando a mi papá, y yo le decía, un día, yo quiero ser como mi papá, y pues tuve buen maestro, los hijos, para cualquier cosa, los papás, los papás, los papás, los papás, me regaña, aún así como ya está, su hija, abuela y todo, me regaña, pero era la mejor forma de entregarle mi trabajo, de decirle que no lo defraudé, que no defraudé a mi pueblo, que sigo trabajando, que seguiré trabajando, porque mi pueblo me dio esta oportunidad, y no puedo, no puedo fallarle a mi pueblo, tengo que seguir trabajando. Ahorita que lo entrevisté, al ver las imágenes emotivas, me tocó captarlas a mí ahí de cerquita, se le salieron las lágrimas, está muy contento, está muy orgulloso, ahorita su corazonzote no le cabe en el pecho, está feliz, ¿por qué? Porque independientemente de la mala leche de muchas personas, claro, se aceptan las críticas de lo que uno no hizo, pero no lo puedes hacer todo, pero es mucho lo que se hizo y cubre lo demás. Entonces, eso, para mí, ese motivo, como ser humano, independientemente de ahorita que estoy entrevistando, me da alegría ver un informe así, en donde se ven estas cosas, inclusive vi tus regidores todos, o se cuadraron, porque pues, ante el trabajo que hiciste, ¿cómo niegan una buena administración? Ellos fueron parte de, pero gracias a tu labor. Y ¿sabes qué? Le agradezco mucho a mi cabildo, porque tienen razón, por lo que dijeron, no siempre fue todo a favor, porque de eso se trata, de que haya equidad, de que, ¿sabes qué? No me gusta, no estoy de acuerdo, y se respeta. Se vale, se vale. También lo que dije con mi nueva administración, mi nuevo equipo de, aquí no hubo moches, aquí no hubo caca chicas, aquí no hubo compra de conciencia, aquí cada quien votó, y así va a ser. Se ha demostrado que podemos seguir trabajando, pero derechito, y el que no quiera trabajar, pues que le dé, que le dé al pueblo, que es quien los puso de este lugar, que le dé cuentas, porque al fin y al cabo, estamos aquí porque el pueblo nos eligió. Mija, algo más que quieras decir. Pues muchas gracias, y gracias a ti, porque siempre estás al pendiente, ¿sabes? Que vamos a seguir trabajando, sabes que soy tu amiga, y gracias por estar al pendiente. Gracias, igual, ahí estamos. Gracias.